¿Ha pasado tiempo que no lo ves? ¿Que no vuelve? ¿Que no hay señales de acercamiento? Con este trabajo lo hará regresar obediente y sin orgullo, dispuesto a hacer lo que sea por ganar tu corazón de nuevo. Con determinación y fe activarás este trabajo. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas todo el nuevo contenido. Los materiales a utilizar son los siguientes. Un bote de vidrio con agua que tenga tapadera. Un papel en blanco. Vamos a utilizar algunas ramitas de manzanilla o puedes utilizar, como en mi caso, una bolsita de té, también de manzanilla. Un rotulador de color rojo. Y por último, no puede faltar nuestra miel. Muy bien, comencemos. Lo primero que haremos es agarrar nuestro papel en blanco. Lo agarras por un extremo y lo vas a pasar sobre tu mano izquierda, sobre la palma, para calentarlo, para transmitirle tu energía, tu calor y tu vibración. Harás lo mismo con la otra mano izquierda, siempre colocándolo en tu palma, en este caso, de la mano derecha. Aquí vamos a personalizar nuestro papel para que todo lo que escribamos en él tenga efecto. Hecho esto, vamos a escribir el nombre y apellido de esa persona tan especial. En mi caso, yo voy a escribir Adriana Rivera. Debajo vas a colocar su edad. Yo escribiré 43 años. Por último, vas a escribir tres veces la palabra vuelve. 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 Ahora, te vas a tomar un tiempo para visualizar el rostro de tu ser amado, con un buen gesto, con alguna sonrisa. Ahora, le vamos a aplicar un poco de miel. Lo aplicarás a todo lo que has escrito. Con esto, esta persona nos hará caso. Nos va a obedecer. Luego, si conseguiste algunas ramitas de manzanilla, las vas a deshojar y las vas a colocar encima. Si no las tienes, agarras tu bolsita de té y la vas a abrir. Agarras tu papel y lo vas a doblar solamente una vez. Así. Luego, lo colocas dentro del frasco con agua. Así. Que se moje en su totalidad. Agarras tu manzanilla y la aplicarás más dentro del agua. Así como te muestro acá. Se la dejarás caer completamente. Te quedará de esta manera. Esto hará que el agua absorba este maravilloso elemento. Vamos a terminar con un poco de miel para que quede endulzado, para que quede dócil y obediente. Agarras todo el aire que puedas y le vas a dejar caer tu aliento. Para que quede dentro del frasco tu esencia. Por último, vas a tapar tu frasco. Pondrás tus manos de esta manera y dirás estas palabras. Dios, tú que eres grande y misericordioso. Te pido que eres grande y misericordioso. Te pido que acá dirás el nombre de tu ser querido. Venga a mí, humilde y obediente. Lleno de amor. Que así sea. Ahora, ¿qué haremos con nuestro trabajo? Lo meterás debajo de tu cama o cerca de ella. Y lo dejarás ahí por tres días. Al cuarto día, sacas tu bote y vas a tirar el contenido en tierra. Ya sea en alguna maceta o jardín. Que tenga por lo menos una planta viva. El bote lo puedes conservar. Con amor y fe, todo es posible.